Es momento de reconocer sus vidas, sus esfuerzos, todo lo que han entregado. Y un saludo fraterno a las familias de cada uno de los servidores públicos que han caído en este esfuerzo nacional por la seguridad del país de México. En la historia de la humanidad nunca hemos tenido paz completa, pero sí tranquilidad. ¿En qué momento México perdió ese momento de tranquilidad? Quiero recordar que Gandhi dice que la paz no es un fin, sino es un camino. Bueno, entonces esto se pierde cuando hay falta de empleos, falta de educación, cuando no hay una seguridad. Entonces en eso se pierde la paz, cuando no hay dinero para comprar lo necesario, cuando no puedes salir tú al cine o a llevar algunas actividades para que puedas realizar actividades comunes por la paz. Entonces se pierde la paz. En México está viviendo una situación convulsa. México está viviendo una situación difícil, por lo que hoy México necesita una vacuna por la paz. Por eso estamos aquí y agradezco a todos los medios aquí presentes que estén aquí con nosotros.